En el marco de la celebración Agradezcamos la Vida en Familia fue realizada una mañana alegre para los estudiantes de la Escuela de Educación Especial en el Departamento de la Unión, coordinada por la Organización Cristiana Internacional Humanitaria Visión Mundial en conjunto con PROADI, fomentando los valores de la inclusión y su importancia en el papel de la vida de cada niño. Esa actividad estamos realizándola en conjunto con la Escuela Especial de la Unión y con PROADI, estamos realizando una actividad de inclusión, hemos traído una mañana recreativa para todos los niños y niñas, para que podamos disfrutar y celebrar en familia. Bien, como Visión Mundial desarrollamos la implementación de metodologías, tenemos cinco metodologías que estamos trabajando con niñez, familia, juventud y adolescencia, también tenemos proyectos de infraestructura, proyectos de agua y saneamiento, de lo cual estamos realizando desde hace casi cuatro o cinco años ya, acá en el municipio de la Unión y con Chavo. Esta mañana vamos a realizar unas actividades de inclusión, actividades para poder realizar con niños y niñas y que también puedan participar sus familias. Se busca que todas las familias y sus niños y niñas puedan tener ese momento de ese aparcimiento y también este momento se ocupará también para que también pueda promover la inclusión de niños y niñas con discapacidad. Durante la actividad, los niños tuvieron la oportunidad de realizar diversas actividades recreativas, bailes y dinámicas que pudieron disfrutar en un ambiente de sano esparcimiento y sobre todo un ambiente de inclusión. Hemos acompañado con Visión Mundial ya que somos parte de su plan estratégico, estamos trabajando juntos esta mañana, celebrando el día de la familia, en el cual hemos traído una mañana alegre, con dinámicas, piñatas, refrigerios y hoy dentro de nuestras cosas lúdicas. La inclusión permite que los niños y niñas puedan aprovechar su máximo potencial. La familia de cada uno de ellos forma parte de un pilar en sus vidas. En la actividad realizada recalcaron la importancia de ello. La importancia es hacer conciencia a la familia de traer estos espacios donde nos podemos disfrutar entre madres, padres, hijos, en la zona de convivencia, donde también se le da algunos conceptos de trabajo en familia, con la inclusividad, con sus discapacidades, podemos tratar, podemos llevarlo a una mejora. Estos espacios habilitados por Visión Mundial y demás entidades permiten el desarrollo integral de la niñez, asimismo fomentan la inclusión. Informó para Noti9, Natalie Bonilla.